Quiero dar las gracias a los obispos que confiaron en ellos para mandar aquí a más de mil peregrinos en las distintas parroquias, casas religiosas, movimientos de la Bécesis. Quiero agradecer a don Luis Antonio, a su bispo José Sánchez, y con mucho cariño. Con mucho cariño ha sido todo, todo el camino para que esta Semana Misionaria aconteces. Quiero dar las gracias a don Luis Antonio, a los bispo de esta Bécesis, porque con mucho cariño hizo todo el camino para que esta Semana Misionaria fuese una realidad. Y también, por último, y no menos importante, a las enteras de voluntarios, jóvenes y familias que nos han acogido, nos han dado el comer, nos han protegido, nos han quedado con las calles, nos han mantenido, etc. Voy a ir a lo que ha aplaudido. Y ahora, como estaba ya anunciado, básicamente esta Semana Misionera, pues se nos envía, a través de la bendición de los bispos, del bispo de esta Bécesis, de todos los que están aquí, con la gran convención misionera para la semana, para la jornada pública. Queremos entregar a todos los que están presentes en esta celebración y a montar a inscripción Semana Misionaria, de Ocesio de Campo Rico, JNJ, fin de 2003. ¡Aplausos! Y ahora, ellos, confía la bendición de envío para que los próximos días sejam días también de gran crecimiento a todos. ¡Aplausos! ¡Oh, Dios no poderoso, que siempre concedéis vossa misericórdia a quien los ama y que en ningún lugar del mundo estáis longe de quien los procura. Ficáis a un lado de estos vossos hijos y filhas y alegrinos y que hayas en su camino para que de día a vuestra sombra os envolva y de noche a luz de vuestra gracia os ilumine que ellos possan así llegar felices al su destino en vuestra compañía por Cristo nuestro Señor por Cristo nuestro Señor